¡Aquí estamos a cantar esta canción! ¡Como dice Pumita! ¡Recordar es poder a vivir! ¡Y aquí está en el escenario! ¡Ale! ¡Pumita! ¡Casador! ¡Saludo a la negrita! ¡Máximo Sarazar! ¡Los corazones! ¡Los corazones! ¡Internacionales! ¡Los corazones! ¡La gente le silba arriba! ¡La gente le silba arriba! ¡La gente le silba arriba! ¡Cantalo! ¡Cantalo! ¡No me casó! 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 ¡Los corazones! ¡Eh! ¡Que se casó! ¡Que se casó! con quien quieras ¡Se la sabe la caberita! Que seca, que seca, que seca, que seca, que seca donde quieras y que seca, que seca, que seca con quien quieras ¡Vamos a eso, dale! ¡Ya te tengo más! Con quien quieras, donde quieras, por lo que quieras ¡Pero yo no me casaré nunca! Dice que la señorita es más hermosa ¡Más bonito que son nada! ¡Eso te está pegando, Ropi! ¡Pero eso trae problemas, Ropi Rosiccha! ¡Eso está bien! ¡Ahora! ¡Eso no! No me casaré, no me casaré no me casaré nunca ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No me casaré, no me casaré 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 no me La gente es la de Astoria, el corazón, el corazón, el corazón, el están bien. ¡La de Astoria! ¡Nos sólo están los acorianos, viejos! ¡Azoria, Otoy! La gente es Dangerous. ¡No soy! ¡Los campos nazios! ¡Gracias! ¡Lo concien todos! ¡Más que viven que te pleno! ¡Y demonios de dolor! Para que me cansaría, para pasar más tracita Para que me cansaría, para pasar más tracita Porque soy dos enteritas, y yo me cuento la mitad Para que me cansaría, para pasar más tracita Porque soy dos enteritas, y yo me cuento la mitad Y yo me cuento la mitad ¡Vamos ahora! ¡Cógete a los hinchas de Pumitas! ¡Levanta el abrazo! ¡Los hinchas! ¡Tan Pumitas! ¡Los hinchas! ¡Tan Pumitas! ¡Los hinchas! ¡Tan Pumitas! ¡Tan Pumitas! ¡Gracias! ¡Los hinchas! ¡Los hinchas! ¡Los hinchas! ¡Los han visto la mitad Tumitas! Vamos a cantar otra vez, Tulio Marino, de los Estados Unidos ¡Fатulio! ¿Para qué me casaría para pasar mal a la vida? ¿Para qué me casaría para pasar mal a la vida? ¡Canta, tanta! Porque si somos fronteristas, yo me muestro mal a la vida. Por aquí, por aquí, por aquí. Porque si somos fronteristas, yo me muestro mal a la vida. Pero yo me muestro mal a la vida. ¿Dónde está la Yali? Y le diré a la banda, que no me busquen en el grande, porque yo tengo otra mejor, como en nuestra corazón. ¡Ey, ey! Y le diré a la banda, que no me busquen en el grande, porque yo tengo otra mejor, como en nuestra corazón. ¡Eso, sí! ¿Dónde está la Yali? ¿Dónde estarás? ¡Esta racha! ¿Dónde estarás? ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde andará esa mujer? Para que no me visite y no me pase. Y se enroja. Con dieta va alcanzado. Pero, pero, después de a mí, que es roja brinda. Ya sabes, ya sabes, ¿no? Ya sabes, ya sabes. A ver, yo lo siento con eso, espalda. Se les da revoluciones. ¿Cómo dicen? La patata arriba. ¡Ey, ey! Lo que se hace arriba. ¡Sí, sí! La patata arriba. ¡Eso, sí! Bueno, pues, ya sabes. Bueno, bueno, bueno. Mantera roja. Reunita, ¿verdad? ¡Qué más maldando, guacho! Ya, ya sabes, ya sabes. Reunita, 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 vámonos a acto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pauta, ritmos, papá, pauta, gol, gol! ¡Supuente, puente, puente! ¡Vamos! ¡Los ya nos piste! Reunita, 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 puente por puente. Y lo que está dentro, está rico. Corquete Espantes, Rémi Corabajal, ESAO, amigos, ilusos, escenario, con corazón, yunas internacionales. Para ti, Guadalajara, Comunidad 77, Día 3, Eso, ¿Dónde está el achelero? ¿Dónde está el achelero? ¿Dónde? ¿Dónde está el achelero? ¿Dónde? ¿Dónde está el achelero? ¿Dónde está el achelero? ¿Dónde está el achelero? Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar